¡Aplausos! 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 Scarry Casco, muchísimas gracias, gracias por llenar la trin, ¡y qué pasada! Estoy muy feliz, estamos muy felices, gracias, 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 my friends. Gracias. Hay pocos lugares del mundo donde me sienta tan feliz paseando por estas calles y de verdad que cada vez que me proponen una fecha para venir a Donosti, al Gisaldi, es como que más feliz no puedo ser y si es encima en este escenario histórico, pues más aún. ¿Qué os voy a contar? Tenemos unas ganas tremendas de ofrecer un concierto especial con estos colegas, con estos grandes músicos, presentar Tornado, mi último disco. Tornado os explico muy brevemente, no quiero hablar demasiado, es un tributo a Masa Kamaguchi, es pensado para jugar con él, para divertirnos y un poco tributo también a los tifones que vivimos cuando estuvimos en Japón varias veces porque cada septiembre había un tifón, cada vez que veníamos cada vez un tifón. Y a mí ya me llamaron The Typhoon Guy y siempre está ahí como los tifones y los tifones y digo, tío, esta energía tifonesca, yo querría irme, morirme, absorbido por un tifón japonés. Es un buen final, la verdad, es que no pasaría nada. Y nada, algo de toda esta energía espero que la podáis disfrutar en este Tornado junto a mis queridísimos Ramón Prats on drums. Desde Bañolas y desde Hokkaido, Masa Toshi, Masa Kamaguchi. Muchísimas gracias, que disfrutéis. Gracias. 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 Masa Kamaguchi. My friends. Ramón Prats. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Carricasco. Esta que acabamos de hacer es como si fuese mi autorretrato de alguna manera. La titulé Self Portrait. Como hacen los pintores, ¿no? O hacían sus propios autorretratos. Pues digo, voy a hacer un autorretrato musical simple, sencillo, simplón, así como soy. Pero la primera parte, como una primera parte así muy estándar, pero deconstruida, free y libre, que es esta conversación también con Masa. Y la segunda que es más bluesy y más cañera. Y de alguna manera el contraste continúa entre estas dos vertientes. Y un poquito el proyecto estaba en esas circunstancias. Tornado, pero que tuviese blues, que tuviese free, que tuviese esa libertad de poder pivotar entre muchos estilos y muchas ideas varias que con estos músicos a la primera de cambio se puede jugar y se entienden y es un placerazo. ¿Estáis a gusto? ¿Estáis bien? ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Qué gusto de plaza! ¡Qué sueño! Hoy hablamos con Ramón Prats a la cantidad de veces que veníamos desde Barcelona o yo desde Menorca para ver y ponernos por ahí escondidos, por detrás, a ver los conciertos, hasta Max Roach vio a Ramón Prats aquí a batería sola. Y ahora, cómo ha ido en decadencia el jazz, ¿eh? Pero bueno, estamos aquí, damos lo mejor que podemos y sobre todo como aperitivo al Gregory Porter. Espero que no sepa mal y yo que sé todo. Muchas gracias. Continuaremos ahora con una pieza de Ramón Prats que se titula Typhoon, que significa typhoon en japonés, y lo enlazaremos con una pieza que le dediqué a mi abuela, mi abuela aragonesa, que murió unos días antes de que grabásemos el disco y le quise hacer una melodía. Y también dedicársela a ella, no solo a ella, sino a todas las personas que se fueron, pues desde la COVID y los meses posteriores, ¿no? Porque mi abuela no murió en el 20, murió en el 21. Sí, a principios del 22, cuando hubo como otra ola, y de repente, pues, pasó sus últimos tres días o cuatro en la residencia, sola, cerrada, hermética, en una habitación pobreta, y no nos dejaban ni entrar ni salir, no se podía visitar. Y eso también fue como una agonía, ¿no? Como un final agridulce. Y seguro que más de uno de vosotros, pues, tenéis algún regusto así. De alguna manera, pues, dedicar con esta canción, este adiós, abuela, a todos los abuelos y abuelas que nos dejaron y reivindicarlos por todo lo que han luchado por nosotros en este país. Así que, taifú y adiós, abuela. Gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Gracias.